El relojito cucu sonaba Papá besó mi frente Me dijo buenas noches hijito Y me apagó la luz Oye cucu papá se mueve Frente la luz Que tengo miedo Oye cucu papá se fue Frente la luz Y me apaga el tiempo Esta canción de amor Fue para mi papá Se escapó al viento Nos dejó soltos Esta canción de amor Fue para mi mamá Que aguantó todito Le dolió hasta el hueso Es por eso que mamá Lloraba en silencio Lloraba en las noches Y como aguantó Por las mañanas Por las mañanas Oye cucu papá se fue Frente la luz Frente la luz Que tengo miedo Oye cucu papá se fue Frente la luz Y apaga el tiempo Y apaga el tiempo Te extrañamos Te extrañamos años Este grito de amor Se lo que me apaga el tiempo Al cielo Le pregunto tanto Tanto, tanto Tanto No contesta nada Oye cucu papá se fue Oye cucu papá se fue Frente la luz Que tengo miedo Oye cucu papá se fue Frente la luz Y apaga el tiempo Oye cucu papá se fue Oye cucu papá se fue Frente la luz Como lo extrañó Oye cucu papá se fue Frente la luz Oye cucu papá se fue Frente la luz Muchas gracias